Bienvenidos, hoy quiero compartirles la historia de una canción inspirada en los ojos de una de las divas del cine. Vamos a revisar la historia del éxito de King Carnest basado en los ojos de Betty Davis. Vamos a ver los detalles. Dona Waze fue la mujer que se inspiró en una escena de la película Hezabel con Betty Davis. Ella se inspiró en una película de Betty Davis cuando vio cómo miraba a ella, a su interlocutor, en una escena romántica. Le pareció que era un tema bonito para explotar y comenzó a escribir una historia basada en la inspiración que había recibido viendo la película de Betty Davis. Para el día en que se estrenó la película, la misma Betty Davis les envió flores felicitándoles y agradeciéndoles el hecho de que se hubiesen acordado de ella y más aún que hubiesen deparado en la belleza que ella tenía en sus ojos y la mirada que transmitía, sobre todo en las escenas de amor. La historia de la canción en las listas de popularidad es especial. Duró nueve semanas en primer lugar. De esas nueve semanas, estuvo primero cinco y tuvo que ceder el espacio del primer lugar a un disco que estaba causando furor también allá en los años 80. Y era el Metally Estrellas en 45 o lo que conocimos como Stars on 45. Les invito a ser parte de la gran comunidad de este canal, suscribiéndose. Activen la campanita para que se mantengan al día semanalmente con las noticias y las historias que generalmente cuento en este episodio. Recuerden que semanalmente también tengo un podcast que se llama La Hora Soul que pueden escuchar en Spotify mientras manejan o hacen ejercicio o bien están descansando en la casa. Sigamos viendo los detalles de la historia del video de hoy. Jackie Dill Chanon había grabado versiones de esta misma canción en 1975, pero no logró el sonido que quería y la canción quedó estática. Posteriormente se hicieron arreglos en la forma de presentar la propuesta musical, cambiando totalmente el estilo y convirtiendo en una canción un poco más melódica. Cuando Kim Carnes la recibió dijo, no me enloquece, me parece que esto no va a funcionar y no creo que realmente esta canción pueda ser un éxito. La canción Los ojos de Betty Davis ingresó, como se esperaba, a las 100 más populares de la revista internacional Billboard. En poco tiempo llegó al primer lugar para quedarse cuatro semanas y tuvo que ceder el sitio a Stars on 45 que estaba arrasando en el mercado. Cuando Kim Carnes regresó, se quedó cuatro semanas más convirtiendo este tema, Los ojos de Betty Davis, en el mayor éxito de su carrera. Algo que no ha logrado superar ya que posteriormente a esa grabación, nunca más un disco de ella llegó a colocarse por lo menos en el Top 40. Los ojos de Betty Davis, la diva del cine, fue tema de inspiración para una canción en la lista de las 100 más populares de la revista Billboard. No olviden dejarme sus comentarios al final en la parte donde dice comunidad. Nos vemos la próxima semana con más música, más historias y más de los récords de las listas de popularidad. ¡Suscríbete al canal!